Estar, me veo. Increíble. Ahora vístete así. Vamos a llegar tarde. Un... Un... Ungear. Hola es... Estar. Marco, dame tu mano. Ok. Toca suavemente. Un... ¿Qué fue eso? ¿No te diste cuenta? Acabas de tocar mi corazón. ¿Qué? Es tan lindada, lo siento Jackie, lo siento mil veces. Yo también lo siento, Jackie. Estar, tus cuernos me están picando. Quítalos. Tu estógamo hace unos ruidos extraños. Sí, te compré una caja de semillas de azúcar del Capitán Blanche. ¿En serio? Pero... Los cereales no deberían de tener un abrazo, si no te incomodan. ¿Te están molestando? No del todo. Vamos, Marco. Gracias, Marco. Siempre tengo mucha diversión junto a ti. También yo, Star. Mamá, adivino. Casi encuentro el portal Amiuni esta vez. No puedo creerlo, que tanto tienes que lastimarte, para darte cuenta de que tu mundo imaginario, no existe. Uuuh, cuidado adivino, Eclipsa controla su mente de nuevo. Oh mira, ella se enojó, porque pude ver su plan. Buen intento Eclipsa, pero... Star, escúchame por un segundo. Nunca hagas algo imprudente de nuevo. Pero adivino, casi encuentro el portal A. Eso no importa, si tú mueres antes de pasar por él. Star, si tú quieres ir a Amiuni, tienes que ser cuidadosa. Yo, lo siento, Marco. Prometo que no voy a hacerlo nunca más. Ahora sostén mi mano, o acaricia mi cabeza, necesito tu energía para reponerte. Espera, ya no sé.